Una historia basada en hechos reales... Si quieres ver a tu amigo de vuelta... Tienes que jugar este juego... Muy buenos días a todos... Otra vez... Estamos en Guatevisión... Y ahora queremos decirles... Una noticia muy interesante... Y a la vez muy perturbadora... ¡Estamos perdidos! El señor oscuro... El señor tenebroso... Volvió... No sé qué vamos a hacer... Dice que nos va a echar ganas, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Todo nos dijo esta nota... ¡Esta nota! Y dice aquí... ¡Entrémosles con Tórtix, muchachos! Sinceramente... Esto es el fin del mundo... ¡Chino! ¡Chino! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Volvió, volvió... ¿Quién volvió? ¡Este! ¿Y vos qué poches me estás hablando? ¡De él! ¡Te volvió chino! ¡Nel vos! ¡Ese no es Nel! ¡No te creo! ¡Ve para creerlo! A ver pues... No puede ser... ¡No! ¡No! ¿A qué hora y cuándo? ¡Hoy! ¡Ahora! No, no me lleves, por favor... ¡María! ¡Cuida al patojo y cuida al chicho por mí! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Argской invitado! ¡No! 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 mundo caído.